Música 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 Hey Muy buenas a todos amigos de youtube Como pueden ver nos encontramos de vuelta en el entorno por fin una semanita sin video pero ya estamos de vuelta espero que esten viendo este video el mismo miércoles pero bueno tuve que estar fuera un par de días en lo que hacía varias cosas de la universidad y todo eso pero ya espero poder regresar y de hecho mañana, mañana jueves si todo sale bien tendremos un nuevo juego en el canal espero que se pueda hacer de verdad espero que pueda traer el juego me suena que va a ser muy bueno para el canal un jueguito nuevo de computador de pc asi que nada los planes de hoy además de agradecerle a todos por su apoyo al canal y a las likes y todo eso ya que estamos casi casi uy que paso uy me estoy moviendo solo que pasa uy madre mía que lagazo me acabo de dar que lagazo bueno en fin comentamos que quiero agradecerle a todos por el apoyo al canal ya estamos casi casi llegando a las 200.000 reproducciones totales ahora mismo en suscriptores si no me equivoco estamos a 2200 2200 si algo por asi mas o menos asi que de verdad muchisimas gracias por todo por los comentarios, por las preguntas por ayudarme, ya saben que yo soy un manco y ustedes a veces me dicen no llamo loco tienes que hacer esto tienes que ir al otro lado y yo pues le hago caso bien porque bueno ustedes saben yo no juego mucho de hecho hay una nueva version que es la que estoy jugando ahora mismo creo que es la 3 no se no voy a decir el numero porque me voy a equivocar pero salio creo que fue antier o antes de ayer porque hoy cuando entre ahora para grabar me asaltaron como 5 como 3 o 4 logros asi que bueno tambien es decir que hace como una semana que no juego el plan de hoy es encontrar un vehiculo que tenga gasolina es por eso que estoy moviendome a hombre podria venir aqui uy me estan dando lagazo super extraño no deberia serlo pero bueno vamos a ver si encontramos un vehiculo que funcione vamos a cogerlo y nos vamos a ir al lado a este lado vamos a intentar llegar a alberton y por aqui ir a la base militar y todo eso pero por el momento quisiera llegar al menos a las granjas porque nunca he ido a las granjas en serio nunca he ido a las granjas asi que bueno creo que mejor lo voy a seguir a pie y va a ser mucho mejor ya les digo este es un episodio mas de hablar con ustedes asi que sigue contando como mi serie de supervivencia porque bueno estamos sobreviviendo asi que cuenta y otra cosita que queria comentar sobre long turn es que lo del servidor he conseguido uno que me permite tener hasta 12 personas creo que son pero bueno tengo aqui hay una granja ah no esta es la wellington bueno vamos a entrar de granjas va la cosa hoy asi que vamos a convertirnos en granjeros y dar una vueltecita rapidita y me salta el antivirus madre mia me salta el antivirus mira hay un coche hay un carro un coche asi que creo que madre mia pero que 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 es esto quien viva aqui madre mia vamos a tener que hacer la tecnica la tecnica de correr montarte en el vehiculo y y montate 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 uff dale 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 que te lo rompen que te lo rompen yo me loco madre mia tiene 18% de gasolina asi que me disculpan si el sonido esta un poco alto madre mia conduzco muy conduzco muy bien y vamos a seguirlo hasta la proxima granja que nos queda al lado derecho tananana 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 mira la granja ahi al fin llegamos al fin hemos llegado espero que haya gasolina tambien en esta granja esa granja no la verifique porque bueno es una granja simple vamos a ver si en esta granja paramos aqui vamos aqui disculpen un segundito ahi esta madre mia sabes aqui hay menos gente porque dios santo esta granja es mucho mas grande si es mucho mas grande nunca habia venido a esta granja me parece muy bonita osea primero a darle un cariñito a este zombie por la espalda pero que hace pero que hace que raro se sintió el control no tenemos una cantimplora que lamento que el sistema aun no uuuu vamos a tomar un poquito de agua vamos a tomar esto me traje la flecha tambien bien ponemos esto y vamos a ver que mas hay un sombrerito una flecha que viene muy bien uuuu nuestra primera arma y tenemos balas uuuu esto es otra cosa vamos a soltar esto si vamos a soltarlo por aqui y vamos a soltar esto tambien vamos a coger el rifle vamos a coger el rifle y el sombrero no el sombrero no bueno vale y vamos a ponernos esto como no me acostumbro no me lo puedo equipar porque me tendria que quitar un arma mmm que mal que mal que mal ehh pues donde puedo poner esto vamos a soltar esto soltar esto no me gusta este sistema para nada pero bueno vamos a ponernos la hacha aca y ahora vamos a equiparla tenemos 5 balas y las balas que tienen las demas y creo que esta va a ser madre mia estaba loco por disparar alguna bala desde que empece esta serie no se habia disparado ni una bala y bueno me gusta el arma que cogi vamos a hacer limpieza limpieza granjil granjil no suena bonito esa palabra no olviden eso esto es tenemos ropa de policia mi ropa de policia esta muy bonita vamos a subir por aca pam 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 un sombrero de esos rusos madre mia me como eso uuuu madre mia otra flechita y esto es un hack home bueno nos la llevamos y nos llevamos la caja vamos a ver que tenemos por aqui que de esto no vamos a usar yo creo que se puede quedar el arco silencioso pero aqui no tenemos nada aqui no vamos a cazar nada asi que eh aqui dejale y nos vamos pam 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 la granja esta muy bien vamos a ir al granero porque disculpen vamos a ver pam 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 hace tiempo estaba loco pero se podra entrar no creo no tiene la pinta si 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 habrá alguien adentro ah vacio la ballesta bueno vamos a cogerla quisiera cogerla al menos vamos me salen anuncios en la computadora no se que rayos pasa aqui vamos a mover esto para aca aun no la puedo coger que lastima no? ahora le cojo la ballesta porque me parece interesante vamos a darle un disparito a mi amigo tranquilo y tu a dormir amigo mio ostia que susto me dio este madre mia estoy hecho un pro vamos a caminar hasta la proxima granja en nuestro camino a recargar en nuestro camino a la nueva ciudad bueno a explorar un poco mas vamos a ir a Wilshire Farm no se como se dice este video tampoco va a ser muy largo pero les prometo que el proximo episodio el proximo episodio si puedo grabarlo y lo subiré con mas calma puede que hasta llegue a los 20 minutos intentare que llegue a los 20 minutos el proximo episodio porque sera un recorrido limpieza por alberton que es la ciudad grande del juego bueno una de las ciudades grandes que es esta que esta aqui en la muelle y eso la mas grande es esta o esta no se pero en este episodio yo creo que ya estamos vamos a dejarlo por aqui ya mismo vamos a hacer una pequeña limpieza rapidita con estas 5 balas asi que tenemos que matar 5 zombies vamos a atraerlos a ver si logramos hacer un tiro que sea doble no a dormir vamos a ver vamos a ver que hay por aqui vamos a hacer una pequeña amigo buenas noches y vamos a hacer el ultimo el ultimo que queda por aqui que te vi los otros dias ah aqui estamos ahi esta ahi viene otro vamos vamos rapido 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 aqui para no 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 ah si me cae una bala bueno amigo pues creo que esto va a ser todo por hoy es probar un poquito pero les di las noticias importantes que era lo que queria y les prometo que para el proximo episodio trabajaremos bueno les traeré el episodio grande el bueno el de 20 minutitos para reemplazar pues este que esta tan corto pero bueno quería subirlo hoy asi que nada espero que les haya gustado esta pequeña exploracion si les gusto like y comentar por favor y hasta el proximo video adios